La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia Último bloque de la Liga de la Ciencia Y estamos en el club más prestigioso de la Argentina El club con más socios que está creciendo más Que es el club del nerd Estamos orgullosos, tenemos remera, tenemos escudo Bueno, es Martí de New Sexy Así que todos pueden participar Inclusive les decimos que si tienen videos interesantes Juegos, desafíos Que les gustaría que mostremos acá en nuestro club del nerd Nos los pueden mandar a través de nuestras redes sociales Tenemos Instagram, Facebook, Twitter Ahí a través de los mensajes de estas redes Nos pueden mandar el material Y lo analizamos y... Súmense al club Súmense al club, por supuesto Bueno, ¿y qué tenemos hoy, Eugen? Hoy tenemos algo que tiene que ver con las figuritas Se viene el mundial Se viene el mundial Y algunos, los que más nos divierte de todo el mundial del fútbol Es llenar el álbum de figuritas Así que estamos con Ernesto Mislez Que es el profesor de minería de datos en la Universidad de Buenos Aires Que se tomó el trabajo de hacer un programa Y hacer la cuenta Cuántos sobrecitos de figuritas son necesarios para llenar el álbum Y sobre todo cuánta plata hay que gastar Lo que también nos preocupa Este, digamos, es el mundial, año del mundial Nos apasiona Digamos, tenemos ganas de que ya empieces a jugar a Argentina Pero mientras tanto falta un mes todavía Claro Entonces, bueno, algo, un tentempié Algo hay que hacer Un canapé y es llenar el álbum del mundial Bueno, nosotros tenemos en la oficina, en Siete Puentes En la maestría, en el grupo de Facebook O en las redes sociales Empezó a aparecer como esta idea de Che, ¿y si hacemos la cuenta? No sé, ustedes lo conocen al doctor Walter Escudero Bueno, se planteó la idea de Esto, de manera analítica, matemática Existe, es un problema conocido Que se llama el problema del coleccionista de cupones Pero nosotros, los de computación Intentamos hacerlo a partir de una simulación por computadora Y eso fue lo que nos animamos a hacer En la oficina con Xavi, con Charly Con el resto de los muchachos Bueno, acá les planteé algunas notas Fíjense, esto es pasión de multitudes Acá hay compañeros de León, mi hijo más chiquito En el jardín cambiando figuritas Acá estamos los padres En la puerta del colegio cambiando figuritas Ahí está la foto de las que tienen Las que nos faltan Tenemos grupos de WhatsApp para cambiarnos figuritas ¿Cuál es la difícil? Bueno, la difícil, digamos Es todo un desafío Pero aparte veo que ahora son 600 Son 670 Cuando yo era chico tenía 100 y pico Una casa que gastara más plata Y bueno, el mundial que viene hay 48 equipos Así que va a ser todavía más grande Bueno, algunos datos El álbum tiene 670 figuritas ¿Sí? Y los sobres tienen 5 figuritas Si uno tuviese Vamos a dar cuenta para todos Uno tuviese muchísima, muchísima suerte Y no consigue ninguna repetida ¿Cuántos sobres harían falta? 670 dividido 5 Perfecto Perfecto Y el matemago La tira de esa cuenta rápido 134 Perfecto Muy bien El tema de obra es Bueno, 15 pesos cada sobre A 134 sobre ¿Cuánto costaría? 15 por 134 Y 1340 más 670 Es 2010 Lo quiero mucho Bueno, esa cantidad de plata Es lo mínimo Lo óptimo Para llenar el álbum Pero es muchísima, muchísima suerte A medida que vamos comprando sobres Aparecen las repetidas A ver, abramos un par Ah, tenemos sobres acá Mientras yo estoy explicando Abrimos algunos Y vamos a ver que seguramente León Ya las tiene Claro, porque ese es tu álbum Ese es el álbum de León Pero nosotros La Liga de la Ciencia Que también es una liga Así que somos varios Vamos a tener que completar Nuestro propio álbum de figuritas A ver si llegamos al mundial Con el álbum completo Me muero Bueno, ustedes mientras siguen Abriendo las figuritas Yo les cuento El álbum tiene 670 Entonces, el modelo computacional Mirá la que me tocó La Argentina completa Esta vale más Esa vale Esta vale más Ahí la tengo Sí, esa la tenemos Bueno, perfecto Bueno, entonces les cuento Nosotros lo que tenemos que armar Es un pequeño algoritmo Sí No conozco a nadie Es un programa de computación Sí Que intente modelar Lo que llamaría aleatoriedad Las computadoras No se llevan muy bien Con lo aleatorio Porque son cosas determinísticas Entonces, ante el mismo insumo Misma respuesta Pero existe la posibilidad De generar números De los que se llaman Pseudo aleatorios Que para los efectos De esta simulación Está fantástico Fíjense Si uno pone random Del 1 al 6 Elegí un número De manera aleatoria Del 1 al 6 Un 5 Entonces, este programa es eso Está un 5 Simula un dado Y si lo volvemos a tirar Tira otro ¿Está bien? ¿Por qué está gastar? Claro Es justamente lo que tendríamos que Intentar que nuestro sistema De simulación Contemple ¿Sí? Que pueda modelar Números aleatorios Y una figurita Es un número Entre 1 y 670 ¿Sí? Y un sobre Es 5 De estos números De 1 a 670 Claro Acá modelamos una figurita Y acá modelamos un sobre Una pregunta ¿En un sobre Puede haber figuritas repetidas? Bueno, vamos a hacer La simplificación Que podría haber Figuritas repetidas Bien Y este sería Lo que sería El ciclo De la simulación ¿Sí? Comenzamos con un álbum nuevo Bien Nos hacemos una pregunta El álbum se llenó Igual La acabamos de comprar No Ni bien se llenó Ni bien lo comprá Estaba así Estaba así Compramos un sobre Llenamos las faltantes Y revisamos las Separamos las repetidas Volvemos a iterar Por este ciclo ¿Sí? Hasta que el álbum Sí se llenó Y festejamos Festejamos ¿Sí? Bueno Una de estas vueltas No importa si ganó No ganó Argentina Compretamos el álbum Sí Una de estas vueltas ¿Sí? Como es un evento Comprar un nuevo sobre Sobre Es un evento Que es aleatorio Digamos Llenar una de estas vueltas A lo mejor Se hizo en 600 600 sobres Y otra vez En 800 sobres Y otra vuelta En 1500 sobres ¿Sí? Sí Claro Pero Si uno repite Este experimento Cientos de miles de veces Lo que te da Es una distribución De esta forma ¿Sí? Claro Una pinta de este estilo Porque tenés Una muy baja probabilidad De que lo hagas Con 600 Sí Y una alta probabilidad Ahí en la moda Que lo hagas En 940 ¿Sí? O sea que En promedio Para llenar Un álbum Una sola persona Yendo al kiosco Y comprando la cantidad necesaria Para llenarlo En promedio Es alrededor de 940 sobres ¡Epa! Y eso para tener una probabilidad Más o menos del 50% De llenarlo Sí Perfecto ¿De todas las simulaciones? 14.500 Y el tema es este ¿Qué hacemos con las 4.000 repetidas? Porque uno llenó un álbum Y se acumuló un pilón De 4.000 repetidas Entonces lo que aparece instantáneamente después Es obvio Hay que canjear las repetidas O hay que armarse Hay que juntar más amigos ¿Sí? Eso todos lo sabemos ¿No? Y esta es una metáfora Bastante linda ¿No? De una especie de economía colaborativa Me encanta Cooperativa De a muchos es mejor Es más fácil Es más barato Si nosotros intentamos En vez de llenar Cambiamos el objetivo En vez de llenar un álbum solo Nos juntamos con 20 amigos Y llenamos 20 álbums ¿Sí? Bueno Ah, 20 álbums No un álbum Con 20 amigos 20 álbums Cada amigo se va a llevar de premio Su álbum lleno Claro Esa tarea ¿Sí? Acá modifique el algoritmo Llenar 20 álbums Comenzar con n o 20 álbums nuevos Hasta que los llenamos a todos ¿Sí? Ahí estás asumiendo Que todos intercambian figuritas De forma perfecta Perfecta, óptima O sea que se reemplazó el objetivo En vez de llenar uno Se llenan 20 con 20 amigos Si alimento con una figurita Que vos no tenés Instantáneamente Es tuya Sí Bien Y lo loco O no tan loco Es que si nos juntamos los amigos ¿Sí? La cantidad de sobres necesaria Para llenar Los álbums Decrecen enormemente ¿Sí? Claro Con dos amigos Pasamos de 940 a 630 627 Con un grupo de 20 amigos 247 sobres O sea la inversión de 14.000 Bajó a 3.700 Y ahí podemos empezar a hablar ¿No? Y de vuelta Esta metáfora de Cooperando ¿Sí? Cambiamos el objetivo Que en vez de ser Un objetivo individualista Uno solo Llenando su propio álbum Y quedándose Un pilón De 4.000 Somos 20 amigos Queriendo llenar Entre los 20 20 álbums ¿Sí? Lo que me parece interesante También de esa curva Es que después de 20 amigos Ya tener 21 23 24 Ya no cambia mucho Porque parece plancharse Bueno pero Digamos no sé En el colegio Cambiar con el colegio O este Ir a Parque Rivadavia Y también cambiar El objetivo sería Juntarse con amigos ¿Sí? La verdad que yo Estoy encantado Me encanta A nosotros Siempre estamos pensando Notas para divulgar Así como El Club del NER Y qué sé yo Digamos Esta nota de Encontrar Un caso Donde existe esto De cooperar Es mejor para todos ¿Sí? Es más barato Pero fundamentalmente Es más divertido ¿No? Y además Mostramos Cómo se puede Bueno acá la liga Va a juntar entre todos La figura Vamos a juntar entre todos Y mostramos Cómo también La ciencia de datos Nos sirve Para analizar problemas De la vida cotidiana Y del bolso de las personas Bueno el problema De coleccionismo De cupones Después también Tiene otras cosas En logística En tratar de medir O planificar Cuántos insumos Se necesitan No sé Vos sos Jefe de un ballet ¿No? Y tenés que hacer Entrevistas de trabajo ¿Cuántas entrevistas de trabajo Necesitas hacer Para cubrir todos los puestos? Digamos No solamente El problema este Desparación de las figuritas Si no se aplica también A otros modelos De la economía Qué interesante Bueno muchísimas gracias Por venir Anesto Espero que sigas volviendo El álbum Se lo dejamos a León Sí es de León Pero no te preocupes Yo voy a tramitar El asunto del álbum Lo voy a querer Perfecto Y si se quedaron Con ganas de más Que nosotros nos quedamos Siempre con ganas de más Porque los programas Siempre están cada vez mejores Pueden seguirnos viendo La semana que viene En la Liga de la Ciencia Por la Televisión Pública Argentina Chau Hasta la semana que viene Chau chau La Liga La Liga La Liga de la Ciencia Es Alfa Es Beta La Liga La Liga La Liga de la Ciencia